Un verdadero amigo es aquel que llega cuando todo el mundo se ha ido. Mi amigo no ha regresado del campo de batalla señor, solicito permiso para ir a buscarlo. Dijo un soldado a su teniente. Permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ha muerto. El soldado, no haciendo caso a la prohibición, salió y una hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial estaba furioso. Ya le dije que habría muerto. Dígame, ¿merecía la pena ir allá para traer un cadáver? Y el soldado moribundo respondió. Claro que sí, señor. Cuando lo encontré, todavía estaba vivo. Y pudo decirme. Estaba seguro que vendrías. Eres visitar la permsa colombia. Gracias por ver el video.